¿Cuántos soles tienes en tu instrumento? Tócalos, tócalos. ¿Cuántos fa tienes en tu instrumento? Atento. Dos. Dos. A ver, tócalos. Listo. ¿Y mi? ¿Cuántos mi tendrás? Búscales. Dos. Ok. Yo te había hecho un cancionero que es con colores. Dos. Listo. Y estamos en la primera canción. Yo sé que no es tu cuaderno, pero... Ah, no. La primera canción no está acá. Sencillo. Sí. Vamos a escuchar, chicos, a mi querido amigo, el Sammy. Que yo le dije, despacito, por favor, sigue los colores y lo vas a hacer. Cuando tú quieras. Ahora sí voy a empezar. No. Bien. Abajo. Amarillo. Eso. Rojo. Naranja. Abajo. Naranja. Amarillo. Naranja. Rojo. Morado. Celeste. Abajo. Bien abajo. Morado. Naranja. Celeste. Morado. Naranja. Celeste. Una vez más. Morado. Naranja. Celeste.